Esto es Molusco Urban News con Lady D'Hotel para Molusco TV. Ozuna se va contra los llamados haters que lo critican por haber ganado por segunda ocasión el premio BMI como compositor contemporáneo del año. Aquí les cuento. BMI's Awards son ceremonias anuales de premiación para compositores de diversos géneros organizadas por Broadcast Music Inc. y como les dije al inicio, Ozuna se alzó por segundo año como compositor contemporáneo en la entrega número 28 de la premiación. El negrito Ozclaros fue reconocido por ser el autor de ocho de los temas más tocados el último año, entre ellos Yo por ti, tú por mí con Rosalía y China, que alcanzaron el primer lugar en el cuadro del Hot Latin Sons de Billboard. Después de recibir este reconocimiento, el borico publicó un video de agradecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram. Por segundo año, somos compositor contemporáneo. Agradezco a la familia de BMI's, a todos los fanáticos, a todos los colegas que colaboran conmigo y me invitan a su remix también. Gracias a Dios estamos aquí. Así que Dios me los bendiga. Y en todo corazón, gracias, gracias, gracias. El negrito Ozclaro. Gracias a Dios, a mi público y a todos los colegas que creen en mí. Dios los bendiga siempre. Hashtag Heloso. Hasta ahí íbamos bien, pero los comentarios de los haters no se hicieron esperar y atacaron duramente a Ozuna acusándolo de no escribir sus temas. Pero claro, el artista se las dejó caer en su cuenta de Twitter. Esto fue lo que escribió. ¡Qué mucho hater yo tengo! ¡Los amo! ¡Me río con cojones! ¡Gothai es mi ingeniero! ¡Dinel y Genio son mis colegas de composición! ¡Se llama equipo! ¡Y así ganan los campeonatos! Un dato importante es que Ozuna ya ha ganado 23 premios VMI, entre ellos compositor de música latina contemporánea del año del 2018 y canción latina contemporánea del año en el 2019 por el éxito Taki Taki, del que es coautor. En su último álbum en solitario, titulado Enoch, Ozuna es coautor de los 20 temas que contiene esta producción discográfica. El intérprete de Farsante recibirá el próximo 15 de abril el Premio Evolución Extraordinaria en la sexta entrega de los Latin American Music Awards que se celebrarán en Miami. El artista será homenajeado por sus logros como artista joven que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera. En esta premiación, Juan Carlos Ozuna, su nombre de pila, cuenta con siete nominaciones que incluyen Artista del Año y Colaboración del Año. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Soy Lady D'Hotel para Molusco Urban News en Molusco TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muñe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muñe! ¡No! ¡Muñete! ¡Está bien!